Gracias por ver el video Me amaste, por el tiempo que fallé y me perdonaste A veces con mi actitud te desobedezco, a pesar de eso me das lo que no merezco Eres tan bueno que a veces no lo entiendo, yo no te quería y tú me estabas queriendo En la calle me cuidaste cuando era un chiquillo, tú no permitiste que me planten el cuchillo Los que yo amaba me pagaron con traición, recordé lloré en un rincón de mi habitación Cuando estabas solo, ahí estabas tú, yo no te vi pero sentí tu espíritu Me consuelas con un abrazo tan suave, me das tanto amor que mi corazón no cabe ¿Qué sería de mí si no me hubieses rescatado de todos los pecados que me tenían atado? Hoy me humillo pues he pecado contra ti, te pido perdón y cumpliré lo que te prometí Vivir sin ti no me puedo imaginar, quiero adorarte con mi vida Y en tu hogar habitar, quiero servirte siempre Me has convertido en mi gran amor eterno, eres la melodía que se escribe en mi cuaderno No tenía valor y mi destino era el infierno, me rescató y me hizo príncipe de su gobierno Tú sin igual belleza, opaca toda grandeza, eres el padre de la madre, naturaleza Me quito el complejo, seré tu reflejo, hasta viejo no me alejo y menos te dejo Eres el verso, mi vida, mi universo, dichoso soy cuando contigo converso Tú eres mi confianza y me siento bien, antes de negarte prefiero un clic en la cien Solo en ti y solo tú tienes palabras de vida, alejado de ti el problema no tiene salida En esta vida nadie me ama como tú, como tú, por eso te ofrendo mi juventud Por mí ofrendaste tu vida en aquella cruz y dices que lo volverías a hacer por darme luz Solo tú me enseñas lo que es fidelidad, hago un compromiso de vivir en santidad No soy perfecto, si caigo me levantaré y por cumplir tus sueños lucharé Vivir sin ti no me puedo imaginar Quiero adorarte con mi vida Y en tu hogar habitar Quiero servirte siempre Tenías para escoger Todo un universo donde vivir Pero escogiste mi corazón ¿Cómo no amarte, señor? Yo El que tiene el swing Alex Darwin El mixtape Volumen 1 Si Jeremías 31 Con reino, poder y gloria Production Dere Gloria Production El que tiene el swing Alumbra mi sendero Comencé desde cero 2010 Més de enero Hay poca ropa en el ropero Pa' escribir mis rimas Me presté un lapicero Te soy sincero Dios me sacó Dios me sacó del agujero De super estrella No tengo el carnet Pero ya la gente me escucha en el internet Chequéame en Youtube, en Facebook O en el high Un swing diferente Eso es lo que hay Las puertas Dios las abre Aunque la gente me ladre Hago voluntad del padre Pues sé cuánto valgo Por eso cuando salgo La gente grita en alto Alex Hidalgo Cántate algo Woo Si Así es Así es que se hace Ra Yeah